¡Oh, cielos! ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos al lado de la autopista? Oh, siento que reboto. ¿Y tú? Joe, como que perdiste peso. No sé, pero se me fue la panza. Joe, mira. Oh, no. Qué accidente tan malo. Ay, pobre gente. Cariño, dudo que hayan salido vivos. Nadie ha venido a ayudarlos. No deberíamos nosotros ir. Esto pudiera ser nuestro gran momento. Ok, pero no recuerdo si puedo hacer resucitación. Ay, este sí es nuestro momento grande. Joe. Somos nosotros. Oh, cielos, Joe. Nosotros estamos muertos. Eso cambia las cosas. Bueno, esto ya no importa, ¿verdad? ¿Cómo sucedió esto? Cariño, la culpa... Esto ya no importa. ¿Qué? ¿Tú me estás acusando a mí de esto? Cariño, la culpa la tiene la ley de física. Y como te dije, eso no importa. Bueno, si tú no hubieras estado discutiendo conmigo. No, tienes razón y lo siento. Bueno, no importa. ¿A quién se le olvidó comprar la comida del perro? Así es. Pero te pido disculpas por chocar con un camión estacionado. Bueno, de repente es tan fácil decir estas cosas ahora. ¿Y al fin lo logramos? ¿Logramos qué? Hasta que la muerte nos separe. ¿Dónde vas? Hacia arriba, yo espero. Bueno, yo no estaba planeando morirme hoy. Dejen la regadera del jardín encendida. Tengo que llamar a mis nietos y contarles, Joe. Decirle que no hemos podido... No vamos a venir. Hemos vivido nuestra vida. Tienes razón. ¿Crees que lo hicimos bien? ¿Que no crees que vas a ir al cielo? No, no. Yo sé que salva por gracia. No, lo que estoy diciendo es acerca de nosotros. ¿Cómo tú crees que nosotros vivimos la vida? Necesito saber la verdad. Bueno, creo que hemos llegado lejos y consideramos desde donde iniciamos. Joe, si te comes un pedazo más de bizcocho, te vas a enfermar. Pero está tan rico. Toma otra mordida. No, ya me he comido dos. ¿Puedes creer que nos acabamos de casar? No, tengo chocolate en mi cara. Ay, matrimonio. Va a ser maravilloso. Vamos a tener sexo todo el día. Me vas a hacer estas comidas deliciosas. ¿Sexo todos los días? ¿Estás hablando en serio? Bueno, sí. Hasta que me dijiste esto. Todo lo que dije fue en esos votos es cierto, pero yo no recuerdo que eso fue una de las cosas que dije. Te amo. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Nunca voy a dejar de verte. ¿Y por qué tú dices eso? Porque cuando mis papás se separaron, ellos dejaron de verse. Pero eso nunca va a pasar con nosotros. Claro que no. Porque realmente nos amamos. Todo va a salir bien. Sí, así será. Y eso nunca pasó. Las cosas se pusieron difíciles. Rápidamente. Sí. Señora Pedrix, felicidades. Estás embarazada. Wow, eso es rápido. Quiero que me sorprendas, pero asegúrate de que me gusta la sorpresa. Felicidades, Doc. Joe, ¿te pudieras quedar con Mega hoy? Tengo una cita. Pero yo gano más dinero que tú, así que quédate con ella. Oye, en serio, ¿acabas de decir eso? Felicidades. Acabas de tener un varoncito. No estoy tan segura de que algo bajo amar, honrar o atesorar. Pero, por favor, ¿pudieras limpiar el vómito de la silla del niño del carro? Estoy diciendo que la forma en que mamá hacía la lasaña era muy rica. Joe, necesito que me encuentres en la sala de emergencias. Dylan saltó del columpio y tiene un golpe en la cabeza. Me convertí en un líder de Boy Scouts y un entrenador de natación. ¿Quién soy? Querido, siento decirte que tu mamá llamó y a tu papá le acabó de dar un infarto. Felicidades, señora Pedrix. Va a tener mellizos. ¿Va a tener mellizos? ¿Seis personas en una carpa y acabamos de comer frijoles? Este va a ser un momento que vamos a recordar siempre. Eso es lo que me gusta de ti. Ves el lado bueno de las cosas. Jean, estoy aquí con Sammy Taylor en el cine. Ya tengo todo resuelto. Voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a escribir guiones de cine. ¿Qué crees? Bueno, creo que la crisis de mediana edad puede llegar sin previo aviso y creo que deberías venir para la casa. ¿Cuánto tenemos que ahorrar por la universidad? ¿Compraste qué? ¿Un kayak? ¿En qué estabas pensando cuando hiciste eso? ¿Por qué eres tan controladora? Ya ni sé quién eres. Yo te acabo de explicar eso a ti tres veces. ¿Por qué es que no me escuchas? ¿Por qué siempre te enfocas en eso que no hago? ¿Qué? Tú no me ves ya nunca más. ¿De qué hablas? Te veo todos los días. ¿Yo? Tengo cáncer. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Qué hacemos? Mira, estaba hablando con un chico en el trabajo. ¿Crees que debemos, te sentirías cómoda así? ¿De qué me estás hablando? ¿Iglesia? De la iglesia. Hola, me llamo Joe. Esta es mi esposa Jeannie. ¿Cómo llegamos aquí? Tengo cáncer. Cáncer de seno. Mira, nosotros no somos gente de iglesia, pero... No, no. Pero escuchamos de la oración y estamos buscando porque... Sí, o sea... Quizás puedan ayudarme. No tenemos idea de qué estamos buscando. Hey, Joe. Hola, Joe. Tú debes de ser Jeannie. Soy Tom. Y yo soy Sara. Trabajo con Joe. Mira. Yo tuve cáncer de seno. Pero ya lo atravesamos eso. Pero estamos viendo a ver si de alguna forma podemos... Hizo una obra en nuestro matrimonio. Y hubo esta mujer maravillosa, la iglesia en que nosotros íbamos. Ella y su esposo simplemente caminaron con nosotros a través de todo eso. Queríamos ver si realmente... ¿Creen que podríamos hacer esto con ustedes si quieren? Bueno, esas oraciones no funcionaron. ¿Por qué dices que no funcionaron? Acabo de recibir una llamada del doctor y mis cánceres... ¿Las células de cánceres están por las nubes? Quizás nosotros no le gustamos a Dios. No se siente así. Recuerda. Quizás él no ha terminado. Estaba leyendo el otro día de lo que... ¿Qué? Estás leyendo la Biblia. Estoy un poco desesperada, Jeannie. De todas formas, leyendo eso, no nada más necesitamos sanidad, sino lo necesitamos a él. ¿Tú crees? Sí, lo necesitamos. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Puedo hacer café? ¿Un café rico? No, no puedo. La quimio. ¿Qué puedo hacer? No sé. Léeme. Ok. Aquí fue donde dejé... A ver. A ver. El Señor me ha abandonado. Oh, qué bien. El Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Wow, es de paraí, no sigas leyendo. ¿Qué? Necesito procesar eso. Ok. Y tú me leías casi todos los días. Sí, yo oraba por ti. Las oraciones más locas del mundo. Yo no pensé que eran torpes. Me encantaban. Mira, creo que ya vinieron a buscar las camillas. ¿No sería eso bien que ellos nos saquen del automóvil? Ay, no. Joe, Joe. Llamaron a la oficina del doctor, de la cirugía, la quimioterapia, las oraciones. Funcionaron. Ahora mismo, el PET scan. No hay síntomas de cáncer. ¿Estás bromeando? ¿Estás hablando en serio? No. No lo puedo creer. Tenemos que ir a celebrar. ¿Qué debemos hacer? Ah, vamos a ir a ese lugar, Ty, que te encontramos y que te encanta. Por helado y café. Tú vas a vivir. ¿No debiéramos invitar a Tom y Sara? Ellos debieran venir con nosotros a celebrar. Claro, claro, sí, hay que invitarlos. De hecho, les quiero preguntar cómo nosotros también podemos ayudar a otras personas. Ayudarlos como ellos nos ayudaron a nosotros. Nosotros apenas sabemos lo que estamos haciendo. Nosotros nos, ahí veremos cómo le hacemos, como ellos lo hicieron. Sí, sí. Ellos tuvieron las agallas para poder simplemente venir y ofrecer ayuda. ¿Estás hablando del cáncer? Estoy hablando de vida. Ok. Y esa fue la mejor decisión que habíamos tomado. Estoy de acuerdo con eso. Mira, ahí vienen por las camillas. Joe, mírate. Te ves tan, tan muerto. Es que lo estoy. Necesito estar cerca de ti una vez más. Te ves tan frágil, tan tierno, tan dulce. Te amo, cariño. Tanto que a veces quisiera, aunque a veces quería ahorcarte tantas veces, pero me alegro que hayamos aguantado y que pusimos, tú me amaste bien. Y me ayudaste a poner a Dios en el centro y todos los cambios que hubo en ti, en tu corazón. ¡Boo! ¡Qué susto! ¡No hagas eso! Yo estaba en un momento serio. Me pudiste de haber dado un infarto. ¡Ya estás muerta! Y no hay... ¿Y tú? ¿No hay nada? Ese cuerpo. ¿Tú no quisieras decirme nada? ¿Por qué? Aquí estás. Pero yo te hice muchas comidas cuando yo estaba en ese cuerpo. Y la mitad de ese pelo gris te pertenece a ti. Tienes razón. ¿Qué? Cariño. ¡Ay, no puedo hacer esto! ¡Es mórbido! Yo quiero oír eso. Jeannie, eh... Quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Por todas las tareas por las que no te agradecí. Y por creer en mí. Y por ser hermosa. Y por tener carácter. Y estoy muy feliz que no... Que no estás muerta, muerta. Ahí está. Eso estuvo hermoso. ¿Sabes lo que deseo ahorita mismo? ¿Qué cosa? Nada. Porque lo tengo todo. Yo también. Ahí se van. Bye. Fue bueno. Ahora, no creo que necesitan todas esas luces. Es como demasiado, ¿no crees? Quiero que se ve súper festivo. Bueno, es hora de irnos. ¿A dónde tú vas? Arriba, contigo. ¿Cómo esto va a funcionar? ¿Tú crees que él va a venir a encontrarnos o nosotros debemos subir a algo? No lo sé. Nunca he hecho esto antes. Pero, ¿sabes qué? Estoy listo. Yo también. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.